Finalmente se hizo pública ya la noticia, nosotros esperamos igual con prudencia y sobre todo con mucha paciencia de que de Colombia nos faciliten igual nuestros homólogos la información que habíamos solicitado hace un par de años. Ustedes recordarán que fue el muchacho suspendido igual para que no participe de una selección con 20, porque no teníamos igual nosotros los documentos que asienten, porque toda esta investigación es parada y garantizada con documentos. Nosotros igual como policías no podemos presumir si no se debe verificar. Y una vez verificado, recibido los informes de Colombia, los informes de aquí del registro civil, que es la entidad responsable de la regulación, de la identificación de las personas, de los ciudadanos de aquí en Ecuador, hemos emitido nuestro informe ya completo, no es que se ha esperado igual para el último día del año o la última semana del año. Simplemente llegó la información, lo que nosotros tenemos que hacer es completar con el informe y presentar a las autoridades, en este caso a la presidencia y a la comisión de disciplina de la Federación Ecuatoriana del Juro. Perfecto, Coronel. Ahora, en este caso particular de Bayron Castillo, habíamos revisado la ficha de inscripción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y este joven jugador está inscrito en la Federación desde el 2014, si no me equivoco, son varios años, o antes ya, son seis años que tiene inscripción en diferentes equipos en donde ha actuado, divisiones menores y primer plantel, usted lo señala bien, hace un par de años, cuando estaba a punto de empezar el torneo sudamericano en el que Ecuador fue anfitrión, el de la sub-20, fue separado por alguna inconsistencia en la documentación, por decirlo así. Es un caso que se ha dilatado, fue producto de alguna otra denuncia esta nueva investigación realizada por usted, Coronel. Gracias. Pregunta igual, no, efectivamente, como yo le explico, nosotros llevamos al frente un año y medio, teníamos la confianza igual de la dirigencia de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, y nos ratificaron hace un año y medio para continuar al frente de esta oficina, como usted lo manifestó, complejada, delicada y de mucha responsabilidad. Porque nosotros no podemos asumir, imagínense que yo diga, parece, es humo, no, aquí las cosas son, o es o no es, y así van los informes. Entonces, estimado amigo, nos llegó, como repito, la documentación que teníamos, nosotros, como en algún momento conversamos, no nos guardamos absolutamente nada, la disposición, igual, cuando nosotros nos hicimos cargo, las condiciones, las recomendaciones que le hicimos igual a los dirigentes de la Federación, es de que nosotros igual, con toda la transparencia, como ellos quieren que se realicen todas estas investigaciones, apenas tengamos cualquier información, nosotros la hacemos pública. En este caso, llegó la información, se completó, se hizo el informe, inmediatamente se pasó, repito, a la Presidencia, y a la Comisión de Disciplina, para que conozca, y vengan las sanciones que sean correspondientes, de acuerdo al trámite legal correspondiente, que se vea al informe que nosotros hemos presentado. ¿Y la información recibida por ustedes en este cotejamiento de documentación de un lado y de otro lado, establece que el jugador tiene la nacionalidad colombiana? Sí, lamentablemente, Roberto Omar, lamentablemente es así, tenemos todos los respaldos, toda la documentación necesaria, para nosotros conocernos de esa manera y presentar el informe. Lamentablemente, todavía no se analiza esto en la Comisión de Disciplina, pero estos días se va a hacer efectivo esa reunión, y ahí saldrán todas las disposiciones, las sanciones que sean pertinentes. Él igual tiene el derecho a defenderse, a traer toda la documentación que él crea, son su respaldo, pero nosotros, igual como Federación Econocentrana del Juro, repito, y siempre con el apoyo, sobre todo la presidencia de la Federación, lo que hacemos es transparentar y llegar de la mejor manera a todos estos casos. Muy bien, es un trabajo muy delicado, y también que demanda una gran responsabilidad. Coronel, para realizar este trabajo que usted está al frente, que usted lo lleva, ¿hay convenios entre las instituciones respectivas, Registro Civil de Ecuador, Registro Civil de Colombia? No es fácil, no es fácil, y con una situación que no es un problema del fútbol ecuatoriano exclusivamente, sino de la sociedad en donde hay inscripciones tardías, en donde mucha gente que nace en las fronteras, tiene esta posibilidad muchas veces de inscribirse en uno u otro lado. Es decir, es un trabajo absolutamente complejo para usted. Sí, definitivamente. Es complejo, es difícil, es comprometedor, pero la transparencia, el profesionalismo, caracteriza como le habíamos necesitado hace varios meses, igual que en alguna oportunidad que tuvimos de conversar con usted, Roberto, no tenemos igual compromiso absolutamente con nadie, este compromiso es del fútbol ecuatoriano, tenemos el respaldo, repito, de las autoridades de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, nos dieron todas las herramientas, los implementos que se necesitan para este caso, todas las garantías y las reservas que nosotros necesitamos para proceder con estos difíciles y complejos casos, pero definitivamente también hay un importante registro civil, repito que es la institución, que la Constitución le da esa competencia para identificar y cedular a todos los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos el convenio que se firmó igual hace dos años, se ha ido haciendo unos galernos, y con la facilidad, la comprensión, el apoyo, la colaboración de ellos, hemos llegado igual a las autoridades colombianas, definitivamente tenemos nuestros amigos, nuestros compañeros, igual del registro civil allá en Colombia, que se llama la legisladuría, que nos apoyan con todo ese tipo de información, porque tampoco ellos, por ayudarnos, no pueden darnos cualquier información. Todo esto es certificado, todo esto es con respaldos, y con todas las garantías, repito, porque nosotros tenemos que tener toda esa documentación para presentar y reforzar nuestros casos. Ahora, Coronel, si bien es cierto, usted tiene un año y medio al frente de esta comisión de tanta responsabilidad como es la de investigación sobre estos casos que se presentan en el fútbol ecuatoriano y que ya le voy a pedir un resumen de este último año y medio que usted ha estado al frente de estas funciones, pero en el caso puntual de Bayron Castillo, este chico ha estado seis años inscrito en la Federación Ecuatoriana del Fútbol, obviamente, escapa a su control y todo, pero sí nos queda esta situación flotando en el aire. ¿Cómo? Seis años pasó adulterando documentos y jugó en varios equipos del fútbol ecuatoriano, estuvo a punto de hacerlo en la selección nacional. ¿Cuál es la explicación a ese tema? Roberto, tenemos nosotros unos protocolos, unos procedimientos que seguimos. Son muchos los jugadores a los que nosotros nosotros, bajo una presunción, comenzamos la investigación. El estatuto está muy claro. Nosotros podemos investigar de oficio o si nos enteramos igual por cualquier medio, puede ser inclusive la radio, la televisión, con entrevistas igual personales de personas. Son muchos jugadores, mucha gente. Recuerde usted cuando empezamos anteriormente, hemos investigado en este, cerca de dos años, como unos cinco mil jugadores de todas las categorías, igual de todos los equipos de la serie A, de la serie B, inclusive de la segunda categoría, con la información que vamos recopilando y van saliendo los casos. Lamentablemente, nosotros no somos, como Federación Ecuatoriana del Fútbol, no somos del registro civil. Ahí se hacen las certificaciones, igual con la complicidad de muchos funcionarios del registro civil, que ahora mismo ellos también están, les han sacado ya del registro civil, les han sancionado. Creo que algunas personas están en la cárcel, igual porque no es solamente un caso, son miles de casos de lo que sucede. Pero repito, como Federación, nosotros no somos del registro civil. Llegan acá y se inscriben con cédulas altas, con documentación, con toda la cantidad de nacimiento, secciones tardías, igual adulteradas. Entonces, son muchos, repito, no quiero tener un certificativo, pero seguimos, tenemos en carpeta como dos mil casos más, pero hay que hacer mucho hincapié en esto. Nosotros no tenemos que asumir, tenemos que verificar y seguir y seguir investigando. Y apenas tengamos completa la información, le transparentamos y le hacemos conocer. En este caso especial de Bayron Castillo, nosotros y personalmente yo fui, a Tumaco, fui al pueblo donde nos pudimos conseguir esa información. Pero imagínese usted, no corre peligro inclusive esta integridad física. Pero estamos ahí, no hemos claudicado con nuestros principios, repito, tenemos todo el respaldo de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. Y estamos ahí, apenas tengamos otro caso, ustedes conocerán igual, lo más pronto que nosotros podamos. Coronel, ¿está comprobado entonces Bayron Castillo nació en Tumaco, en la frontera? Sí, así es, así está el informe, así dicen los documentos. Repito, recién se va a realizar la audiencia, ahí van ustedes a conocer absolutamente todo el proceso. Efectivamente, los documentos están ahí, está todo ahí bien documentado, se echa el informe, está pasado, repito, a la presidencia y a la comisión de disciplina. Ahora, lo importante en todo esto, yo sé lo delicado que es este trabajo, usted lo señala bien, incluso corriendo peligro con la integridad personal, pero creo que, no sé si la Federación puede hacer algo más o con el respaldo de las autoridades competentes, porque Bayron Castillo, cuando se inscribe, tenía 14 años, entonces alguien le llevó a delinquir, porque esto es un delito y lo importante sería llegar hasta ahí, hasta la raíz donde se comete esta irregularidad. ¿Quién lo incita a esto? ¿Quién los lleva a este chico a cometer esta falsificación de documentos para, ojalá, alguna vez en el fútbol ecuatoriano cortar de una vez de raíz estos casos de corrupción, Coronel Jara? Roberto, tengo que hacer mucho intapié en esto. Esto ya es conocido, está pasado por el registro civil a la autoridad competente que es la Fiscalía General del Estado. Entonces nosotros sancionamos en la parte de, nos descontamos para colaborar con la justicia, pero, pues me lave las manos, pero ya es, esa no es ya nuestra competencia. Conocemos, sabemos de qué equipos vienen, sabemos la persona en cabeza de todo esto, pero eso ya es un trámite ya penal, porque es un delito, y está eso en manos de la Fiscalía General del Estado. Entonces ellos nos descargados, igual con nuestra Policía Nacional especializada en investigaciones y continúe con la Federación y después, repito, en la parte de por ti, en la parte de sancionar un delito, eso ya le corresponde a la Fiscalía General del Estado. En efecto. Coronel, usted decía que en este año y medio se han investigado alrededor de cinco mil jugadores, no solo son los casos de adulteración de nacionalidad, también hay falsificación en cuanto a los nombres, partidas de nacimiento falsas, algunos casos que han quedado, como por ejemplo el del chico Abel Casquete, que primero fue sancionado, después se comprobó que la documentación estaba en orden, pero estos son los avatares de una comisión de tanta responsabilidad. En este año y medio, ¿cuáles han sido los casos más sonados que usted ha tenido que investigar, Coronel Jara? Como usted conoce, lo de hecho Casquete es un caso igual que salió a la palestra, igual porque fue muy complejo, pero definitivamente nosotros como el coordinador de fútbol agotamos todos los esfuerzos y no investigamos atrás de un escritorio, estamos en el campo mismo. Ahora que usted menciona el casquete, todo el mundo puede decir lo que sea, la autoridad, un juez puede decir con documentos lo que sea, pero yo personalmente tengo el certificado de nacido vivo aquí de la Dirección de Salud de los País. Me entrevisté con la partera, con doña, me acuerdo, el nombre de su espada, una pati y alguna cosa así es. Coronel, usted nos estaba comentando el caso de Andy Casquete, usted decía bien la justicia puede decir una cosa, pero yo tengo una documentación en un examen y una investigación realizada de manera personal y con toda la responsabilidad del caso. Son de los temas más sonados en este año y medio que ha estado al frente de esta comisión, Coronel. Sí, efectivamente, como yo le digo, es complejo, es difícil, pero nos hemos preparado aquí en la comisión de investigaciones, estoy al frente, estoy presidiendo esta comisión muy compleja, pero con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, hacemos las cosas. Manifestaba de que efectivamente yo tengo el certificado de nacido vivo, tomé contacto con la partera, fui donde el cura que le bautizó, fui a la escuela y con toda esa documentación se ha presentado el caso de Andy Casquete. Y así es como continuamos con las investigaciones, repito, no vamos a claudicar, igual han confiado en nosotros y ahí estamos, Roberto, alguna oportunidad que tengamos para comenzar personalmente y hacerle un resumen y para que a través de su presidio emisora, el público, la ciudadanía, conozca cómo trabajamos y los casos que hemos ido sacando. A la orden, Roberto. Sí, con mucho gusto, Coronel. Una última cosa y ojalá que lo tengamos por acá en vivo y en directo para invitarlo a un programa especial en la ronda y poder compartir porque sus experiencias son importantes, trascenderlas para buscar mejores caminos para el fútbol ecuatoriano. Se prepara una selección sub-20 que va a competir en Chile en los próximos días. Todos los integrantes han sido debidamente investigados porque esto creo que es ya una política de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para evitar sorpresas y evitar papelones a nivel internacional. Roberto, efectivamente, agotamos todos los esfuerzos. Eso es lo que ha caracterizado aquí la administración del ingeniero Villacín. Repito, ha dado todas las facilidades y todas las herramientas y todos los recursos porque sin recursos no se puede hacer absolutamente nada. Él me ha apoyado personalmente, abrió la oficina, nos dio todas, repito, y las garantías sobre todas las cosas para nosotros de hacer nuestro trabajo libre y es por eso que estamos empeñados en esta inspección. Las elecciones nacionales, como no sé, en algún momento le escuché al presidente, nunca más queremos que vayan pasados de edad y nos hemos aplicado mucho, coordinamos personalmente con el cuerpo técnico, con el director de las selecciones infantos juveniles, el profesor Célico y todo el tiempo estamos en contacto con él, todo el tiempo. Jugador que llama, jugador que nos solicita y directamente nos ponemos a trabajar inmediatamente. Ahora mismo con esa selección sub-20 que va a Chile hemos hecho por lo menos unos 20 informes y le hemos ido pasando hasta la semana pasada igual terminamos con unos 5 jugadores más y a la lista definitiva. Entonces, hemos agotado todos los esfuerzos, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y esperemos que no tengamos ninguna novedad en todas las categorías, en la 20, en la 17, en la 14, en las femeninas. Estamos empeñados en eso, nos han comendado eso y con nuestro profesionalismo pienso que estamos haciendo un buen papel, un trabajo muy profesional.